En este vídeo voy a hablaros de Bing Chat porque Microsoft ha tenido mucha relación en el desarrollo de ChatGPT, ha financiado con mucho dinero a OpenAI, entonces ha incorporado en Bing ChatGPT. Ahora se puede, fijaos que aquí he puesto Bing Chat y tengo aquí Bing.com chat, que lo tengo abierto aquí. Bien. Se puede acceder en Chrome, antes sólo se podía acceder en Microsoft Edge, en el navegador de Microsoft, pero ahora ya te dejan acceder en otros navegadores, entre ellos en Chrome. Lo que pasa es que tienes menos interacciones diarias. Digamos que aquí no lo pone, pero si hiciéramos aquí la primera interacción aparece, una vez la lanzas, el número de interacciones que te quedan y con Chrome, incluso estando como veis aquí conectado con usuario, te da cinco interacciones al día y con Edge te da treinta. Bien, fijaos que el nuevo Bing ya puede trabajar con imágenes, de hecho Bing está basado en ChatGPT 4. Lo único es que como veis aquí tiene un prompt, tiene una entrada máxima de dos mil caracteres, con lo cual pues depende lo que queramos hacer, se puede quedar un poco corto, pero nos va a dar respuestas muy buenas porque trabaja con GPT 4. De hecho, las imágenes no trabajan con DALI 2, sino que trabajan con un DALI 2 mejorado. DALI 2 es el algoritmo estándar de imágenes para crear imágenes a partir de texto de OpenAI, que ahora está lanzando el DALI 3, pero cuando veáis este vídeo igual ya ha cambiado. Bien, lo importante es que sepáis que como alternativa a ChatGPT y sin tener que pagar ChatGPT Plus para acceder a GPT 4, tenéis el chat de Bing, que lo tenéis aquí o si lo vais a usar mucho os recomiendo que os paséis a utilizarlo en Edge, fijaos que esto es bing.com desde Edge y aquí le damos y nos va al chat. Aquí tenemos, si nos conectamos con cuenta de Microsoft, tenemos hasta treinta. El número de caracteres del prompt sigue siendo dos mil, pero tenemos hasta treinta interacciones por día y aquí le podemos decir que sea más creativo, más equilibrado o más preciso al darnos la respuesta y ya tiene incorporada la búsqueda en internet, o sea, cuando le preguntas algo, él va a buscar en internet y te va a dar referencias de dónde ha encontrado la información que te está devolviendo, no hace falta ninguna extensión ni nada, con lo cual pues tiene bastantes ventajas, pero como os digo hay un número limitado de búsquedas. Podéis repartiros entre ChatGPT o Bing. Con esto termino el vídeo donde os he contado una alternativa a ChatGPT, también basada en los modelos GPT que es Bing Chat.